Hola, hola, muy buenos días y muy bienvenidas. ¿Cómo están? Damos comienzo a una nueva entrega de bienvenidas. ¡Qué día maravilloso! Maravilloso porque realmente para nosotros es una gran alegría poder encontrarnos con ustedes, nuestro público. Además, tenemos preparado un programón, te va a encantar. Mirá, te cuento, en el día de hoy nos va a acompañar la profesora Mónica Salluz y nos va a pintar unas hermosísimas rosas. No te lo pierdas porque te digo, lo vi es fantástico, hermoso. Y bueno, y como estamos en vísperas de Pascuas, nuestro maestro Roberto Goni nos va a enseñar a preparar una riquísima rosca de Pascua. Riquísima también para chuparse los dedos. Y bueno, y como se vienen los fríos, para abrigarnos en estos primeros días, nos va a visitar la profesora Estela Gandhi, que es especialista en telar y nos va a enseñar a realizar una capa en un telar cuadrado. Así que realmente un programón no te lo podés perder y ya damos comienzo a bienvenidas. Artística Dibu, acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com, infodibu.com, arrobaartisticadibu.com. Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, muchísimas gracias por la convocatoria. Vas a hacernos rosas, pintura decorativa. Pintura decorativa. Vieron señoras que ustedes nos pedían pintura decorativa a través de Facebook, bueno, aquí estamos con pintura decorativa. Aquí va y en un soporte muy lindo. Muy, muy lindo. Novedoso. Vas a hacer un dispenser y un cesto. Exactamente, para que vean en diferentes soportes cómo se puede trabajar. Perfecto. Gracias. Te dejo con las señoras. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Y viste eso, hablábamos de que es el dispenser que está en el taller. Y lo bueno que tiene es que es un soporte diferente, porque tanto el dispenser que es de metal y el cesto es un plástico, que vas a pasar exactamente el mismo producto. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a hidratar mi pincel, obviamente vos pediste rosas y rosas tenés, y voy a comenzar a hacer lo que es una doble carga. ¿Qué vas a tener en cuenta? Bueno, vos sabés que yo trabajo con los pinceles de Artística Dibu, que es un pincel de alta gama, y por consiguiente, yo no te puedo mentir, porque la pincelada, vos sabés que es a mano alzada. Entonces, fíjate que voy cargando el pincel de a poquita cantidad de acrílico, pero muchas veces. Camino muy bien en la paleta, ¿para qué hago esto? Para que la pintura corra a través de la fibra sintética, y voy a venir a dar de una pincelada el pétalo que está detrás. Cada vez que vos salgas del soporte, vas a venir a caminar muy bien en la paleta, y vas a dar dentro de este pétalo, todos los pétalos que van a formar el capullo de esta rosa. Como ves, en el modelo terminado, tiene distribuidos distintas rosas en sus distintas posiciones. Pero vos fíjate que es muy, 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 muy fácil de resolver. Una vez que vos pusiste todos estos pétalos abrazaditos en el primero, vas a venir a cerrar el último pétalo que hicimos. Vamos a darle forma a este capullo. Vos te vas a acordar de lo que te estoy diciendo, porque, mirá, pará de filo el pincel y pensá en una sonrisa. ¿Ves cómo se sonríe? Hace como una U. Dale movimiento y vas a ver que eso te va a indicar la profundidad del capullo, que es como elemental, que estas rosas sean lo más parecidas posibles a la realidad, si bien estamos haciendo pintura decorativa. Y entonces yo ahora voy a realizar todos los pétalos de soporte, que vos sabés que se llaman así porque soportan a los pétalos, perdón, a los pétalos de corte. Entonces vas a armar todo este diseño, fíjate que está a mano alzada, pero vos sabés que si nos mandás un correo o a través de Facebook o a Bienvenidas, mismo a Ediciones Bienvenidas, te vamos a hacer llegar el diseño para que puedas realizarlo tranquila vos en casa. Vos sabés que una vez que nosotros cerremos, fíjate, hago el último pétalo, fíjate que solamente empujo la pintura, no hago otra cosa. La calidad del pincel me permite a mí hacer esto. Ahora voy a hacer las pinceladitas, mira, más chiquititas, que fíjate que el pincel es ancho, sin embargo, podés hacer algo tan chiquitito como eso. Ahora voy a limpiar mi pincel, bien limpito porque si no va a quedar manchado, voy a quitar el excedente de agua y voy a tocar un poquito de manteca y de verde y vas a repetir, vas a volver a realizar una doble carga. Camino muy bien en la paleta, de un lado, del otro. Entonces vas a venir a distribuir por todo tu espacio estas lindas hojas que bajo, subo, bajo y subo. Tiro la nervadura y vas a agregar unos arcillos decorativos, todo lo que vos quieras. Es más, mirá, yo voy a hidratar un pincel redondo, voy a tocar un poquitito de violeta y vas a agregar como si fuese un ponciadito que vas a ir aclarando o tocando un poquitito de blanco o ponerle color lavanda o lila como para rellenar que simulan unas lavanditas ahí que están engañando más que nada. Ahora yo te voy a mostrar cuál es la terminación final que tiene. Voy a pasar a este que ya está todo pintado y fíjate que tiene un craquelado. Acá hay un tema. Cuando vos vas a ir al craquelado, venís a dar, son dos componentes, y vos venís a dar una... está interesante esto, Norma, ¿eh? Está benísimo, como todo lo que vos haces. Muchas gracias. Vas a dar una primer mano con el barniz base y dejan secar muy bien. Si es ansiosa, como es una que te quiere terminar ya, secador de pelo, secas bien y das la segunda mano con el producto final, con el dos. Una vez que eso ocurre, que acá lo tengo sequito por arte de magia, vas a venir a buscar la pátina que te guste. Yo en el terminado usé una cobre, pero acá quise traer también un poquito de betún de judea para que vean las diferentes formas. Entonces, mira, empezás a agregar, lo frotás, es como mágico. Ahí se ve, ¿ves? Impresionante. Se ve. Y dejas, con un poquito de cera natural, vas retirando el excedente que no querés que quede. O sea, que cada uno, ves que voy a dar vuelta esto para no ensuciarla más, y cada uno le da la intensidad al trabajo. Ves que se va limpiando, por así decirlo, se va limpiando. Ahí está y se va aclarando. Exactamente. Y queda precioso. Y lo lindo que esto es una idea y una manera de utilizar los productos que podés reciclar lo que se te ocurra. Fíjate que el cesto es plástico. Hay un montón de artículos en casa que son de plástico, que son de metal, que estamos cansados de verlos y los podemos renovar. Totalmente, o compramos algo que no tiene nada y decimos, bueno, a esto le pintamos para que nos luzca y nos vista la cocina o el baño. Y lo que sí quería remarcarte, que este barniz, este craquelador, es lo que le da la gran protección. Ajá. La higiene es necesaria en todos lados y en esto también. O sea, para poder darle protección a esto necesitas ponerle el craquelador. Claro, exactamente. Y le va a dar un, tiene un grosor importante, entonces le da la resistencia al golpe, a la higiene, a todo. O sea, uno puede pasar después un, cualquier limpiador y no pasa nada. Cualquier multiuso y no pasa nada o así lo quiera limpiar con un detergente, con un abrasivo. Claro. Tampoco va a suceder nada. No pasa nada, muy bien. O sea que está divino. Divino, divino como todo lo que hace Moni. Déjame agradecer a la editorial, a bienvenidas a vos por la convocatoria, porque yo la verdad estoy muy agradecida. Y nosotras de tener a vos también. Muchas gracias, querida. Bueno, gracias Moni. No, por favor, gracias a todos. Y ahora, bueno, gracias y nos vamos con Pastelería Artesanal. Se acercan las Pascuas y nos está esperando Roberto para prepararnos una riquísima rosca de Pascua. Ya salió el número 2 de Pastelería Artesanal de Ediciones Bienvenidas. En este pasículo, insuperables berlinesas rellenas con dulce de leche. Además, donas, tortas fritas y mucho más. Y gratis. Incluye el suplemento de Pastelería Italiana. Es el número 2 de Pastelería Artesanal Colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Hola Robert, buenos días. Hola, ¿qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y en misperos de Pascua. Viste, vos ya estamos en Pascua casi. Ya estamos, así que tenemos la mejor rosca de Pascua hecha por el maestro Goni para que la hagas en tu casa y la puedas disfrutar. Así que te dejo con el maestro. Bueno, vamos. Entonces, señora, vamos con la Pascua. Aquí estamos. La receta esta es muy simple, muy práctica. Le voy a mostrar una técnica casi nueva. Vamos a decir que se usa mucho en la pastelería. Aquí ya tengo azúcar. Es todo a la inversa. Voy a agregar huevos. Aquí está. Muy bien. Vamos a agregar la gotita clásica de vainilla. Muy bien. Miel. A ver si cae. Ahí está. La miel lo que va a hacer a esta masa es darle mucha más suavidad, mucho mejor color y un aroma increíble. Levadura. Fíjense la levadura que directamente agregamos así. Y vamos a agregar la parte grasa, que si usted tiene tiempo puede amasar directamente. Y una vez que leudó toda la masa, ahí puede incorporar la manteca. Pero aquí lo muestro todo junto para que usted tenga mejor idea. La pizca de sal infaltable en las cosas dulce, porque realmente la sal le da ese toque de placer y de sabor. Queda muy, muy rico. Bueno. Y por supuesto, que va a ayudar mucho a la vainilla, va a ayudar mucho a los sabores, ralladura de naranja. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos todos los condimentos. Esto mezclamos bien. Esto lo puede hacer con una batidora también, pero que quede bien, bien mezcladito. De forma tal que cuando agregue la harina, lo único que tenga que hacer es mezclar suavemente y dejarla leudar. La deja leudar y luego vas a desgasificar. Una vez que ya tiene la masa, deja 10-15 minutos, desgasifica, otro 10-15 minutos y ya puede empezar a hacer sus roscas. Recuerde que esta rosca es muy importante, la parte de la cocción. La cocción, una vez que vaya al horno, yo voy a volver a repetir, pero para que a usted ya le vaya quedando, que el horno tiene que estar en 190 grados. 15-20 minutos es apenas lo que lleva. Bueno, de aquí usted ya sabe que tiene que seguir mezclando, mezclando, hasta lograr una masa bien homogénea. Y un detalle, a ver si se dio cuenta, yo agua ni leche lo puse, simplemente con huevo. Eso a la masa le va a dar mucha, mucha suavidad. Y va a tener bastante vida, ¿sí? Va a durar bastante tiempo, de acuerdo a la gente que haya en su casa, por supuesto. Bueno, aquí le voy a mostrar cómo formamos la rosca. Es muy importante. Antes lo hacían con el codo los panaderos, pero yo lo hago así, ¿ven? Ahí, y empiezan a mover esto así. Ahí, y listo. Ahí quedó. Lógicamente lo van a estivar sobre placa enmantecada. Y esto tiene que crecer el doble. Aquí ya tengo una manga con crema pastelera. Y tengo la rosquita que está leudada, fíjese. Vamos a pintar. Esto lo dejé así para que usted vea que es un huevo solamente. Mezclamos. Ahí. Y pintamos, ¿ven? Si usted, por ejemplo, dice, ¡ay, yo estoy acostumbrado a pintar con leche y azúcar! Sí, lo puede hacer también. No hay ningún problema. Bueno. Tomamos la manga. Y vamos a hacer una parte así, donde va a ir el huevo tradicional. Y luego llenamos de crema. ¡Mmm, qué rico! Ahí está. Y aquí vamos a poner el huevo. El huevo, un detalle, va crudo. Va crudo el huevo este. No tiene que ir cocido. Bueno. Vamos a agregar algunas cerecitas. Así. Aquí le puede poner higo, castañas, no sé. Toda la fruta que usted se imagine lo puede agregar aquí directamente. Lo que me falta es azúcar. Lo que me falta es azúcar. Así. Usted habrá visto también que en estas roscas lleva un azúcar granulada, unos granitos más gruesos, como si fuese una sal. Eso, si la consigue, lo puede poner también, que queda muy lindo y muy clásico. Ahora sí. Una vez que ya la rosca está leudada, decorada, vamos al horno. Y recuerde lo que le dije del horno, 180, 190 grados, 15 a 20 minutos y luego, sí, señora, a disfrutar esta rica, rica rosca de pascua. Bueno, muy bien, Robert. Felicitaciones. Realmente esto está fantástico. Las señoras lo van a hacer. Mucho aroma tiene. ¿Te parece de hacerla un día antes para que se asienten los sabores? Por supuesto, sí. Todo lo que es rosca, pan dulce, es muy bueno dejarlo de un día para el otro. Budín y todas esas cosas para que se asienten bien los sabores. Así es. Bárbaro. Bueno, entonces a pasar unas felices pascuas con las señoras. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, gracias a vos. Bueno, y ahora nos vamos con Estela Grandi y Telar. Rosca de Pascuas, por el maestro Roberto Goni. Ingredientes y tiempo de cocción. Gracias. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Colección Otoño-Invierno 2012. Las mejores ideas para vestir y abrigar a los más chiquitos. Hermoso jumper con aplicación de flores. Además, conjunto muy calentito de chaleco y gorro, remera con lazo y mucho más. Es el número uno de Ajuar del Bebé Otoño-Invierno 2012. Para tejer a dos agujas, regalar y sorprender. No se la pierda. Hola, Estela. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Norma? Y muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por estar. Y bueno, señoras, ustedes están pidiendo telar en nuestro Facebook. Así que, bueno, aquí tenemos una especialista. Dale. ¿Qué nos vas a hacer, Estela? Y mira, acá tenemos una capita que si la desabrochamos, le sacamos los botones, la podemos usar como bufanda. Perfecto. Entonces, es un objeto que tiene dos formas de ponerse. Un doble posibilidad. Seguro. Y esto se llama pie de pul. Sí, la técnica que vamos a aplicar es pie de pul. Y la vamos a hacer en un bastidor cuadrado. Y con una pequeña terminación en crochet. También vamos a dar las terminaciones en crochet. Y algunos datitos que para las tejedoras son bastante importantes. Porque en las tejedoras teníamos algunas trabas a la hora de confeccionar prendas. Vos sabés bien que a veces a nosotros las tramas se nos abrían demasiado, sobre todo en el sector de hombros y demás. Y bueno, le hemos buscado la vuelta y se la encontramos. Eso se fue mejorando. Perfecto. Muy bien. Te dejo con las señoras. Bueno, buenos días. Vamos a arrancar ya que empezó el invierno. Parece que se adelantó. Pero bueno, algo vamos a empezar a hacer para que no nos encuentre desprevenida. Vamos a trabajar en un bastidor cuadrado. Nosotros lo que tenemos que interpretar es que en el bastidor cuadrado los paños que nosotros vamos a sacar tejidos salen al bies. Que nos permite a nosotros la posibilidad de simular formas que no le damos. Porque el bastidor es de la forma cuadrada y es así como se va a desarrollar la técnica. Para empezar a trabajar nosotros contamos con un bastidor cuadrado y para elaborar esta prenda lo hicimos en un bastidor de una medida de 50 por 50. Vamos a tener en cuenta que nosotros al tejer en el bastidor, una vez que lo terminamos de tejer, el paño sufre una merma. Así que hay que considerarla a la hora de que nosotros tenemos que hacer alguna prenda en especial. Bueno, arrancamos entonces con la técnica específica del pie de pull. En este bastidor cuadrado lo vamos a disponer en forma de rombo y en el clavo que hace ángulo del lado izquierdo vamos a anudar la lana. Un nudo sencillo porque después hay que desmontarlo. Trasladamos la lana al lado opuesto, en este caso al derecho. Envolvemos el clavo y volvemos a la posición inicial, al sector de tejido. En el bastidor cuadrado nosotros tejemos de un solo lado, del lado donde empezamos a tejer. Entonces, lo que hacemos es levantar la primera pasada, rodeamos el clavo de abajo y pasamos por entremedio la hebra de lana, enganchamos en el clavo de arriba y trasladamos al opuesto. Entonces, dijimos que tejíamos en un solo sector, en el sector donde empezamos, en este caso en el lado izquierdo, y trasladamos al derecho, quiere decir que estamos trabajando en espejo. Lo mismo que tejemos en el lado izquierdo, lo trasladamos al derecho. Continuamos sujetando las lanas en los clavos y acá vamos a trabajar lo que sería la técnica de sarga. En lugar de tomar uno sube y el otro baja, vamos a tomar de a dos. Para trabajar lo que sería la técnica de pie de pull, al margen de la toma de sarga, hay que hacer pasadas iguales. En este caso vamos a hacer cuatro pasadas de un color A, en este caso el rosado, y cuatro pasadas del color B, que sería el negro. Anudamos en el lado opuesto de donde empezamos, en este caso del derecho, sobre la hebra que suspendemos del tejido, y seguimos el tejido. Trabajamos del lado izquierdo, tomamos dos, suben dos, enganchamos en el clavo, y así lo hacemos de manera repetitiva todas las veces. Vamos envolviendo esto para que vaya corrigiendo todas las pasadas. Llegamos al sector de tejido, tramamos, y trasladamos al lado opuesto. Las consideraciones que nosotros tenemos que tener es que el tejido vaya avanzando de manera paralela hacia el centro, para que sea un tejido equilibrado, y que cuando lleguemos al centro nosotros podamos trabajar tranquilamente y no se nos deforme el tejido. Esto va a ser así de manera repetitiva. Vamos a traer un bastidor que ya está avanzado en el tejido, para ver cómo vamos a concluir con el tejido ya, y cómo se cierra para desmontar el tejido. Hacemos las últimas pasadas ayudándonos por una agujita de crochet, porque ya está bastante angosto. Nos ayudamos con la aguja para pasar las últimas pasadas que hacemos del color V, en este caso el negro. Tenemos otras consideraciones que tener en cuenta, que todo lo que tejemos en los bastidores, sea de la forma que sea, sufre un achique cuando los desmontamos. Si nosotros tejemos más tenso, el achique va a ser mayor. Si nosotros tejemos más flojo, por ende, va a ser menor el achique. Pero aproximadamente tenemos que considerar que el achique es de un 10%. Todo lo que nosotros vamos a hacer después, vamos a completar para armar la capita, o la bufanda que después se puede transformar en capa, con cinco paños. Vamos a hablar de lo económico que es tejer en el bastidor. ¿Por qué? Porque cinco cuadros que yo tejí para armar la capa, solamente consumí 115 gramos. Entonces, nosotros seguimos así hasta concluir el tejido. Lo desmontamos, una vez que está terminado, hacemos la última pasada, que es una sola, lo desmontamos y tenemos lo que sería el paño tejido. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer entonces para que nosotros podamos coserlo? Lo vamos a coser con la aguja en crochet. Con la aguja en crochet. ¿Por qué? Porque a nosotros nos, lo que decíamos, que se nos abría la trama. En cambio, si nosotros lo cosemos con crochet, con un punto corrido, va a dar una sujeción, una sujeción y va a evitar que el tejido se desarme. Se desarme con el tiempo. Está bien. Hermosísimo. Realmente las dos combinaciones preciosas. Nos quedaría la parte de crochet, señoras, pero no se hagan problema, porque en nuestra página de Facebook nosotros subimos todo, van a tener toda la respuesta, cualquier cosita que haya quedado en el tintero, que quieran preguntar, para eso está nuestra querida Estela, para contestarles. Así que, bueno, háganlo, atrévanse, anímense, que les va a quedar hermoso. Y ahora las invito a ir a un corte y enseguidita volvemos. El mundo del artesano. Todo lo que necesitas para fabricar un mundo de artesanías con los mejores insumos para tus creaciones. Dictamos clases de todo tipo de arte. Consulta los horarios en nuestras dos sucursales. Distribución exclusiva de la línea EMA Creaciones. El mundo del artesano. Ya salió el número uno de pintura sobre tela, nueva colección 2012. Con espectacular dúo de rosas, diseños de flores, frutas, still life y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural. Y gratis, el suplemento especial de paisajes realistas con los mejores diseños para pintar y viajar. Pintura sobre tela número uno, colección 2012. Se agota. Ya salió el número uno de budines dulces y salados. Delicioso budín de manzana con nueces. En recetas saladas, budín de choclo con pimientos, budincitos de papa y más. Y en budines dulces, budín especiado de miel y chocolate y budín helado de limón, entre otros. Es el número uno de budines dulces y salados. Pídala en su kiosco. Ya salió el número dos de sublimación para pintar en tela con esta maravillosa técnica muy fácil de realizar. Espectacular vestido con volados y flores. Además, un colorido sillón, una hermosa blusa, diseños para los chicos y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real con diseños listos para calcar. Es el número dos de sublimación para pintar en tela. No se la pierda, se agota. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseo realmente de corazón que pasen unas muy felices Pascuas en familia, que este sea un tiempo de reflexión, de alegría y de bienestar. Yo las voy a estar esperando mañana, como todos los días, si Dios quiere, y que la pasen muy, pero muy bien. Chao. Las quiero mucho. Disfruten del tiempo. Chao. Chao. Chau. Gracias por ver el video